Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No suelo hacer este tipo de vídeos, pero es que la ocasión merece la pena. Un programa del sarseo nacional de la caverna que ataca, por cierto, muchísimo al Barcelona, pues acaba de ser retratado por Cristiano Ronaldo. Ayer han dicho en ese programa, un periodista que trabaja en ese programa, que es amigo, por cierto, de Cristiano Ronaldo, afirmó que Carlo Ancelotti quiere fichar al crack portugués, que tiene entre ceja y ceja, fichar a Cristiano Ronaldo. Esta mañana, Carlo Ancelotti, en su cuenta de Twitter oficial, ha desmentido esa noticia, ha dicho que es totalmente falso, no pienso fichar a Cristiano, ni me interesa ficharlo. Y hace poco, Cristiano Ronaldo explotó en una de sus redes sociales. ha dicho textualmente, estoy harto y ya no voy a permitir más que la gente juegue con mi nombre. Ojo, que a esa gente que vive de Cristiano Ronaldo, puede que el grifo se le ha cerrado por siempre. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!